Edwin Katz, vocalista de Grupo Firme, quien se presentó junto con la agrupación en Texas y bueno, esto no le resultó tan bien porque fue, pues sí, víctima de Amante de los Ajenos no dio muchos detalles de cómo sucedió este percance solamente dijo que eran tres camionetas y 200 mil pesos lo que perdió en este suceso pero manda un mensaje a las autoridades, vamos a verlo y este mensaje es para todas las autoridades de San Antonio, Texas que ojalá me ayuden porque esta vez tengo videos, tengo cuáles fueron los carros he tenido muchas pruebas y espero ahora sí agarra algo porque también fue un dinero lo que se me robó hoy ¿Cómo ven? 200 mil pesos mexicanos perdidos, pues en esta desgracia, sí que pues una vez más recae en la vida de Zincas una limpiadita yo creo que no le caería nada mal ¡Gracias, estafas!